Inspirada en la magia de lo urbano para crear una fábula moderna, así como de la imposibilidad del amor, Ayer maravilla fui, del director Gabriel Mariño, compite por el título de mejor largometraje mexicano en el XV Festival Internacional de Cine de Morelia. Es una película que hicimos sin guión, había una especie de relato corto de 15 páginas en donde empezamos a construir la película y algunas cosas las hicimos antes en ejercicios y otras en el set, junto con los actores, el fotógrafo y la productora. La idea de hacer una, digamos como una fábula moderna o una historia con elementos fantásticos sobre un personaje que cambiara de cuerpo y pues había varias como, digamos, detonantes. Por ejemplo, preguntarnos si es que nosotros nos enamoramos de la esencia de las personas o del físico. ¿Es posible enamorarse de la esencia de alguien sin importar el físico? Pues hay personajes que están en una emergencia existencial fuerte, tanto Luisa como el ente. Y me parece que al fin, pues también una reflexión sobre el cuerpo y la frontera última que significa donde al final todos vivimos dentro de nuestro cuerpo y al fin en ese sentido es una soledad primigenia que nos acompaña a todos desde que nacemos hasta que muerimos. Y por otro lado estaba como mi relación, amor-odio con la Ciudad de México y la fascinación que tengo como por la ciudad. Entonces todo eso se fue como juntando como para dar vida a la historia. Y a mí me interesaba, siempre me ha interesado como tratar de construir imágenes interesantes, imágenes que cuenten cosas, que tengan varios planos de lectura, que nos inviten a pensar, a sentir, a reflexionar. Pensamos que Blanco y Negro era una muy buena opción para contar esta historia porque Blanco y Negro es un dispositivo, digamos, audiovisual que te permite tener un pie en la realidad y tener otro pie en la evocación, en el recuerdo, en algo que ya pasó quizás. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.